Buenas tardes, Ramón, buenas tardes, Leina, buenas tardes a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. Nos encontramos en Constanza, específicamente en Villa Popi. Es un complejo habitacional que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente con Desalojados de Valle Nuevo. Y entonces hemos querido venir aquí para mostrar todo lo que ha sido este proyecto modelo, que es un proyecto modelo que según así mismo nos comunicaba el ministro, estará también en otras áreas protegidas. Y vamos a ver cuáles son las casas. Saludos, saludos. ¿Cómo está, doña? Esta es su casa. ¿Dónde usted vivía? Yo vivía en la Siberia. ¿En la Siberia? Sí. ¿Qué le parece esta casa? A Dios. Le doy la gracia a Dios primero y después al ministro, después al medio ambiente y todos los ayudantes. Que Dios me le dé larga vida cada día, más y más. ¿Qué tiene la casa? Vamos a caminar. Pero mire, tiene aquí. Venga, vamos a caminar. Vamos a ver su casa. Pero usted esa casa es suya. Venga, paseme usted, venga. Dígame. Vamos, vamos. Esta es la cocina, ¿verdad? Sí, esa es la cocina. Aquí tenemos cocina y aquí tenemos un fregadero, ¿verdad? Sí, un fregadero ahí. Ok, vamos a seguir caminando. ¿Cuántas habitaciones tiene? Vamos a decir, ahí hay dos. Miren, aquí entonces venimos. Aquí está el baño. Podemos ver el baño. Mírenlo aquí, el baño que está ahí. Cuánto más. Y esta es una habitación. Esa es una habitación. Con camarote y todo. Oiga, la mur, con colchones, camarote y todo. Sí, hay agua. ¿Y hay agua? Bueno, agua. Déjeme ver, déjeme ver si es verdad que hay agua. Venga. Vamos a ver. Sí, hay agua, velo ahí. Agua, hay agua. Y aquí entonces, doña, está otra habitación con otro camarote. Sí, que le falte el colchón. Doña, dígame, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo se va a mudar usted? Oiga, cuando vayan a buscar. ¿Cuándo vayan a buscarlo? Sí. Ok. Pues vamos para acá afuera, doña. Vamos. Para que usted le diga a la gente cómo usted se siente con relación a esta mudanza. Me alegro mucho, 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 mucho que Dios nos tenga un largo de vida a esos señores que nos ayudaron a salir de esa fuña de la loma. Le doy las gracias cada día más y que Dios me lo acompañe y me le dé vida, suerte y salud a todos. Muchas gracias, doña. Muchas gracias. Yo, Evangelita Marte. Bueno, ya ustedes pueden ver a doña Evangelita. Hay una cosa, mire aquí, Lamur, Leina, que cada familia tiene enumerada su casa. Por ejemplo, aquí es la familia Marte Cepeda, que es la familia de la doña que acabamos de entrevistar. Y entonces, esa es la situación, alegría, alrededor de 53 casas que han sido inauguradas en el día de hoy por el Ministerio de Medio Ambiente. Así que regreso contigo al estudio, Lamur. Más adelante, hacemos contacto. Hay una entrevista con el ministro de Defensa, entrevista también con el senador de la provincia de La Vega, entre otras informaciones que tenemos desde aquí, desde Constanza.